Es muy importante para nosotros que los jóvenes tomen con ciencia realmente de los problemas que nos atañen y que pongan su granito de arena. Quiero que sepan que este es uno de los proyectos más interesantes, más importantes. Tenemos proyectos productivos donde ellos pueden generar, sin embargo ahorita este proyecto es un proyecto social, social en el que ellas no están percibiendo nada, estamos trabajando con donaciones que nos dan de cabello y todo por el bien de esas personas que tienen este programa. Lo primero que pensamos fue en niños, pequeñitos, por eso hicimos este tipo de gorros, sin embargo cuando hicimos cuenta que también la gente mayor requiere ese apoyo y estamos trabajando también para ellos. Que sean bienvenidos a CONALEP. CONALEP es esto, esto que están viendo ustedes, estos jóvenes creativos, estos jóvenes que tienen ganas de apoyar y de ayudar, esto es CONALEP. Y realmente me siento muy muy contento de poder estar en este plantel y poder liderar este tipo de proyectos sociales, este tipo de proyectos que aparte de que nos dan un servicio, un beneficio a la sociedad. Estamos alejando a nuestros jóvenes de las calles y los estamos encauzando con este tipo de proyectos sociales para que hagan el bien a la juventud, a la niñez y a las personas adultas de Reynosa que padecen esta tercera noche. Muchas gracias muchachas, maestra, muchas gracias. 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 Gracias.